Nosotros somos el Show Trio, esta canción que vamos a tocar se llama Soy Más, de nuestro disco Ser. Estamos en la zona backline y este es el bonus musical. Quiero transformación real, verdad es todo, en el instante que toca lo que sube. Quiero revolución real, amores son, no resistirme todo el tiempo a lo que hay. Río, lloro, canto, entro, salvo, lleno y decido, falsamente creo que este cuerpo es bien ha sido. Es más, soy más, soy un completo vacío. Río, lloro, 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 lloro. Quiero evolución real, creceré soy atrevimiento para ver lo que está mal. Quiero conexión total, fluiré solo, abandonar cualquier promesa de lo que será. Río, lloro, lloro, canto, entro, salvo, lleno y decido, falsamente creo que este cuerpo es quien ha sido. Río, lloro, 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 canto, entro, salvo, lleno y decido, falsamente creo que este cuerpo es quien ha sido. Es más, soy más, hay más. Yo. 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 Yo.